La Copa América invictó por primera vez en su historia, estuvo muy cerca de lograr el objetivo. Se te vienen ahora las eliminatorias, hay que pensar en Bolivia, hay que pensar en Uruguay, que es lo inmediato que se viene. ¿Qué balance te queda de la Copa América y qué de eso vas a utilizar ya de cara a lo que se viene en la eliminatoria, que es la verdadera meta, por decirlo de alguna manera? Gracias. Buenas noches a todos. Sí, la realidad es que nos vamos con esa bronca de no haber perdido ningún partido en los 90 minutos. Bueno, hoy nos tocó por penales salir y me voy orgulloso de los jugadores que tengo, porque han hecho una Copa América terrible, terrible. Y como dijiste vos, masticar un poco de bronca, teníamos la ilusión y el sueño de jugar los 6 partidos, como dije a principio del torneo. Bueno, ahora a pensar en lo que viene ya, que también nuestro gran objetivo, o el gran objetivo de todo Venezuela es eliminatoria, repasar para adentro las cosas buenas que se hicieron, que creo que fueron muchas, volver a, como digo siempre, cuando hay errores, corregirlos. Y bueno, que pasen unos días, masticar esa bronca y ya la cabeza puesta en eliminatoria, que es el gran objetivo también de todo el pueblo venezolano. Buenas noches, profesor. Primero disculpa por llegar un poquito tarde. Buenas noches. Bueno, yo creo que el país indistintamente que no se vio el resultado, debe estar agradecido. Porque yo digo que en la vida, en el fútbol, se gana, se pierde y se aprende. ¿Qué aprendizaje nos deja esta Copa América? Sí, más que aprendizaje, me voy orgulloso de los jugadores, de un equipo que va teniendo cada vez más personalidad, un equipo que los rivales no lo llevan por delante, tiene mucho carácter para jugar esta clase de partidos. Y bueno, repito, nos vamos de la Copa América sin perder un partido en los 90 minutos. Hoy tuvimos la mala fortuna de que fueron los pelanes los que nos dejó de afuera, pero siempre hay cosas para corregir, para aprender, pero orgulloso de todos, de los jugadores, de la gente que nos acompañó siempre acá, en Caracas, en toda Venezuela. Y bueno, seguiremos para adelante. Esto hay que mirar para adelante, hay que, como dije antes, mastigar bronca y ya pensar en lo que viene. Mi reconocimiento. Lograr, lograr que un país se haya volcado totalmente y que en este país 50 mil venezolanos se movilizaron de diferentes ciudades, eso es convencer en un proyecto. Por eso mi reconocimiento. En la parte del partido, ¿le sorprendió Canadá a lo que usted había planteado? No, no me sorprendió porque lo dije ayer en la conferencia. Le tocó un grupo muy difícil con tres equipos de Comebol, dejó afuera a Perú, dejó afuera a Chile, le compitió a Argentina en el partido que jugó, todos lo vieron y por momentos la categoría argentina termina ganando el partido. Pero por momentos así que no, no me sorprendió lo que mostró Canadá hoy. Así que, en definitiva, bueno, es el resultado, con lo que me voy es, vuelvo a repetir, ese carácter que tienen los muchachos para cuando las cosas no están bien, levantar los partidos. Hoy lo hicimos en el segundo tiempo y quizás no estuvimos tan finos como por ahí en los otros tres partidos. Pero bueno, esto es fútbol y los penales fueron los que nos mandaron a casa. Profe, Eduardo Vidal para FM Center. Desde su llegada a la selección, sabiendo todo lo que tenía antes la vino tinto, ¿cuál es la percepción que usted le da en todo este tiempo que ha estado al mando del equipo y todo lo que ha logrado desde su llegada? Seguir trabajando, seguir poniéndonos objetivos, no solo en el día a día y sabemos que esto es un proceso largo, que tenemos un gran sueño, todos los venezolanos tenemos un gran sueño, que es clasificar al Mundial. Esta Copa América nos dio esta posibilidad de seguir afianzando muchas cosas como equipo. Vuelvo a repetir, hoy jugar contra Venezuela para los rivales no es tan fácil. Lo demostraron en cada partido y bueno, eso nos fortalece mucho para todo lo que viene. Profe, Andrés Finol para Xonex for Media. Felicitarlo por toda la Copa que hizo, porque de verdad que ha sido la segunda mejor Copa América de Venezuela tras la de 2011 cuando llegamos a semifinales. Pero hablando sobre usted principalmente, mucho se habló, se especuló en redes sociales, prensa, escrita, incluso personalidades al fútbol, de que usted capaz no estaba a la altura para dirigir a la selección tras la salida de Pekerman. Y usted ha transformado todo un país, no solamente a la selección, sino todo un país. ¿Qué puede decirle a esas personas que en algún momento dudaron de usted? ¿Y qué podría decirle a todos esos muchachos de la selección que definitivamente siguen creciendo y que siguen creciendo gracias a lo que está haciendo usted como entrenador? No, principalmente prefiero hablarle a la gente que confió. A la gente que no confió hay que no escucharla. Y a la gente que confió, desde la federación, desde el presidente Jorge Jiménez y a toda su gente. Y bueno, sigo pensando y trabajando en todo lo que viene. Y en su momento le dije, soy un venezolano más para tratar de lograr ese sueño que es clasificar al Mundial. Y vamos a seguir trabajando y no tengo duda que hay un grupo de jugadores de los que están acá, de muchos que no pudieron venir. ¿Van a hacer el intento o vamos a hacer el intento para llevar la bandera de Venezuela a lo más alto siempre? Y bueno, lo demostramos en estos cuatro partidos que Venezuela es difícil para los rivales. Profe, buenas noches, Isabel Fernández para Hispanic Sports Media. Uno de los aspectos más positivos de esta Copa América fue la evolución de los jóvenes. ¿Qué mensaje le daría a todos los venezolanos que confían en el futuro de la selección, específicamente con estos jóvenes que demostraron muchísimo en esta Copa América? Gracias. Que nosotros, más allá de cada torneo que nos toque jugar o eliminatoria, estamos atrás de un proceso y de un proyecto. Que es potenciar cada vez más jugadores para que en un futuro empiecen a aparecer como fueron los Telasco Segovia, con los Aramburu, hoy le tocó a la Cava, el otro día Tutti. Y bueno, eso es lo que seguimos trabajando nosotros. Desde las bases porque también está dentro del proceso y del proyecto. Y bueno, lo que le digo es que hay un cuerpo técnico que se fija en todos los jugadores, no solo los que juegan en el fútbol local, sino en el mundo. Y bueno, para eso también estamos trabajando. Hola, Fernando. Buenas noches. Buenas noches. Bastián Guiñez Escobar, de Independencia Hispana de Selección Medio de Chile. Quería preguntarle un poco el análisis de este partido. Si bien viene reciente la eliminación. ¿Qué pasó al principio? ¿Fueron los mejores momentos de Canadá? Llegó ese gol tempranero. ¿Qué siente que le faltó a este equipo quizás para haberlo ganado en los 90? A ver, quizás fue un partido muy intenso. Yo lo dije, iba a ser un partido de ida y vuelta. Canadá propone eso. Tuvimos ese, sí, el error de desconcentración de un lateral y nos convierten. Sabíamos que un rival que si empezás a jugar con el tiempo y no lográs empatar enseguida, cuando empiezan a haber espacios, eran fuertes y veloces para los contragolpes. Y bueno, quizás los primeros minutos, después del gol principalmente, tuvimos esas desatenciones, los pudimos corregir. Pero bueno, a ver, es un equipo nuestro que tratamos de proponer. Tratamos de proponer. Si vamos, ven el segundo tiempo, hacemos cambio y siempre, nunca pensamos en los penales, siempre pensamos que lo podíamos ganar en los 90. Y bueno, eso fue también lo que llevó al partido de ida y vuelta. Y por momentos sufrimos y por momentos ellos también sufrieron. Balonazos.com. Mister, felicitarle por la performance de la selección en esta Copa América. Y preguntarle sobre si fue el afán por buscar el empate en ese primer tiempo que permitió que Canadá tuviese varias llegadas claras en ese primer tiempo. y para que nos hable de colocar a Cristian Cáceres jugando de cinco y el Brujo Martínez más adelantado, fue para buscar cortar más balones con la velocidad que tiene el Brujo Martínez. Gracias. Sí, con respecto a la posición de Cristian, creo que sabemos que técnicamente Cristian es muy bueno. Entonces nos daba o nos podía dar la salida para encontrar a Yangel o encontrar la conexión ya sea con Bello o con Soteldo. El Brujo jugó más tirado a la derecha porque sabíamos que el rival llevaba mucho por la banda izquierda, porque teníamos al lateral izquierdo de ellos que es muy bueno. Tratábamos de tener esa contención junto a John Aramburu. Bueno, en definitiva se hizo un partido de ida y vuelta. Se hizo un partido donde, como decís vos, en ese afán de buscar el empate y lógicamente cuando vos te empezás a buscar hay espacios. Ellos son un equipo contra golpeador que juega bien a los espacios y bueno, por ahí sufrimos en algunos momentos. Pero la idea era un poco esa la que te dije. Profe, por acá, felicidades. Oscar Funes de Tiguos por Honduras. Quisiera su opinión como persona del fútbol, más allá del partido de hoy. Canadá, que es un representante de la zona aquí de CONCACAF. Vimos lo que hizo también Panamá, por ejemplo, que ahora está metido también contra Colombia. ¿Qué mirada le da usted a la CONCACAF desde Sudamérica? También valorando el hecho de que es una copa que normalmente no se hace con todo el continente involucrado, sino que solamente Sudamérica de forma extraña en un mundo, solo acá pasa eso que una parte del continente juega la Copa América como tal. ¿Qué observación usted me daría sobre Canadá, CONCACAF como tal y este formato de competencia con el continente vinculado completamente? Bueno, con el formato es muy bueno. Es muy bueno darle la posibilidad a las selecciones de CONCACAF a que jueguen con las de Comebol, la verdad, porque en definitiva hay selecciones que van creciendo mucho. Generalmente siempre uno mira a México, Estados Unidos, pero hoy, como dijiste vos, Panamá está creciendo mucho. Costa Rica ha hecho una Copa América muy buena. Canadá hoy tiene la posibilidad de jugar la semifinal. Y hoy el fútbol se equipara, van creciendo. Selecciones que antes por ahí le costaba mucho jugar contra equipos de Comebol, hoy estar en altura, no solo en selecciones, sino también sus jugadores que están en ligas muy importantes. Y la verdad que el formato del torneo que puedan agregarse a más equipo, a mí personalmente es bueno, me parece muy bueno. Última pregunta, por favor. Saludos, José David Ferrer, Radio Fe y Alegría Venezuela. Profe, Yangel Herrera no estuvo tan bien y concentrado en el partido. Antes de los penales, a usted le dio la confianza para poder patear. Y otro sería, profe, la afición. Espectacular. Hoy, locales, otra vez en Dallas. ¿Cómo lo vio usted? Y bueno, felicitarlo también por todo lo que ha logrado con nuestra selección nacional de Venezuela. Con respecto a la afición, simplemente gracias. Gracias a agradecerle porque nos acompañan en cualquier lugar del mundo que vamos. No solo cuando jugamos de local en Venezuela. Y la verdad que nos vamos muy dolidos hoy por esos 50.000 venezolanos que estuvieron en el estadio y con todos los que están atrás de la televisión que no le pudimos volver a dar una alegría. Nos duele mucho. Pero bueno, tienen que saber que hay un equipo que le va a dar muchas satisfacciones. Hay un equipo que quiere lograr cosas importantes. Y bueno, para eso estamos trabajando. Con respecto a Yangel, Yangel es un jugador de primerísima calidad. Bueno, ayer es Roma y sí. Puede Rangel. ¡Gracias a ver! 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 Gracias.